Un ratito por favor, por favor saquenla así, un ratito, un ratito más, un ratito, miren para acá digamos, me lo da a ver, otra más, la tercera a 10 pesos. Sí, agradecer aquí al licenciado Medina por su buen dependimiento y bueno nos sentimos orgullosos de tener un aliado como el licenciado Medina y agradecerle nuevamente por haber aceptado ser padrino del campeonato de la motora del barrio Cupiño. También dar las gracias y manifestar la satisfacción y el orgullo de poder apoyar a una de las iniciativas más importantes que es la del fútbol, mucho más en una liga que ya ha adquirido preponderancia, su lugar en Montero y creo que vamos a estar aportando y compartiendo con esta familia que es la mutual de jugadores del cupiño.